desde este momento nos conectamos con eso donde detrás siempre hay una historia desde este momento nos conectamos con catávaras catávaras desde este momento comienza mi clac music estamos todos en la misma y cada uno en su casa descubriendo música y cantando a capela desde ahora mi clac music mi clac music el día de hoy en mi clac music gracias a la magia de la tecnología podemos conectarnos a cualquier lugar del planeta nosotras estamos en santiago de chile junto a la de isi y ella está en puerto rico la joven artista revelación en las redes sociales que viene con todo el estilo urbano que lo lleva en la sangre el día de hoy en mi clac music tenemos a dubai todo bien estoy muy bien gracias de invitación cuéntanos cómo nace la música en ti pues en verdad la música me nace como que pues yo era bien gringuita como que todo lo que veía era en inglés cuando era bien chiquita pero no era así yo yo aprendí inglés allá en eeuu y después volví y era una gringa yo aquí en puerto rico y lo me gustaba mucho los shows de disney channel y austin and ally y jesse entiende todas esas shows y yo creo que fue eso que lo despertó en mí ver todos esos shows hacen de ella a selena gómez a demi lo ato a justin bieber eso fueron como mis inspiraciones y yo creo que eso fue lo que lo despertó porque yo veía mi papá obviamente canta y siempre toda mi vida he estado con él en toda su trabajo ese era su trabajo y yo siempre andaba con él y no fue eso precisamente lo que despertó la música a mí no fue como que papi fue como esa gente americana que era algo súper ajeno que como que como siempre he tenido a mi padre y la música de él pues ver esa música americana era súper ajeno algo súper diferente a lo que es lo urbano yo creo que fue eso lo que lo despertó y que yo dije papi quiero cantar estas canciones en inglés y les enseñé mis canciones que yo hice con una amiguita mía y al otro día me llevó al estudio y los que lo grababan a él me grabaron a mí en inglés me entiende el pop pero así y fue como a los 12 años 10 años fue los 10 años y que fue lo primero que grabaste yo no me acuerdo yo no me acuerdo ahora algo súper súper catchy así bien pop bien como que repetitivo hay como que tú lo puedes bailar no me acuerdo bien que era pero más con lo que era bien hay así pop y te gusta el tema las coreografías como estilo musical y high school musical eso es maravilloso soy fanática de eso yo he visto esa película como 30 veces y siempre me la vivo los musicales ellos yo hoy digo una película y mis padres están hay que no sé un musical y todas esas canciones de eso me gusta esa vida de disney yo yo creo que yo vivo una vida de disney no pero es maravilloso y aquí yo creo que quedé pegada en él siempre quise hacer el concierto de o sea el musical del rey león a ellos en eso quedé pegada solamente alcancé a participar en el que a última hora cambiaron todo porque hubo faltaron personas y todo eso quedó como el concierto de en este caso del rey león sí que faltó de hacer la puesta en escena y todo que un cuento que yo estuve en brasil y yo quería estar en ese y porque aparte igual soy actriz pero hace mucho tiempo que dejé de hacer eso incursionar en eso y estaba en brasil y yo quería participar en el musical del rey león y caché donde lo iban a hacer y no me tocó otra que mirar por la ventana nomás porque no conocía a nadie y veía hay como los artistas en este caso porque igual era mezclado gente de brasil me imagino y del elenco de broadway y ahí estaban todos cambiándose vistiéndose pero eso es una cuota que tengo pendiente pero el musical el musical sí del rey león o sea perdón de tarzanes se lo pude hacer y fui muy feliz bueno mi experiencia en los musicales ha sido ser el árbol en los colegios no soy tan artista como ustedes que son unas cracas y una actriz una cantante no yo soy más humanista de leer cosas así yo nunca he hecho un musical me encantaría hacer un musical como que yo siento pero yo siento que yo voy a hacer la que la que todo el mundo baja y me acabará porque yo pero nunca he hecho uno me encantaría ser uno si es cosa yo lo voy a hacer y mira vaya más así o sea ya los de año grabaste en un estudio no todos tienen esa oportunidad tan enriquecedora en ese momento ya está cortada y ya estás potencialmente en las redes sociales tienen un buen tema que auditivamente para mí que yo soy súper así como crítica en las canciones me gustó bastante el ritmo las voces los cambios de idiomas entonces eso es bueno ya va a llegar es pegajosa entonces de qué edad tienes tú tú ahí pero te veo un poquito como 10 y entonces imagínate tienes 17 años y ya más potencialmente entonces yo creo que eso de hacer un baile con música y todo eso sí o sí lo vas a tener sí de verdad yo he bailado en presentaciones aquí en puerto rico que he cantado en algunas radios y qué sé yo he hecho como que coreografía con las canciones y qué sé yo y es como yo digo es trabajo duro me entiende y yo estoy haciendo coritos y cosas sencillas imagínate esa gente de broadway 20 minutos de baile no puedo decir que hay una preparación porque lo vi detrás de una venta algo que yo diría eso son horas y horas y horas de dedicación que está brutal pero lograr las personas exitosas eso es lo que hacen que se preparan una y otra vez hasta lograr en tu mente si o si lo vas a lograr es que ese mente maneja todo tu cuerpo si es que a veces no es tan solo el tema del talento porque muchas personas que tienen talento pero muchos no aprovechan ese talento si no están enfocados hacia dónde quieren ir con el talento por eso la motivación motivarse día a día y una parte que pasa también uno va conociendo cosas y va descubriendo nuevas cosas quizás qué tipo de música podrías llegar a hacer si toda la música desde que conoce de los inicios va teniendo una evolución se va mezclando y quizás puedes sacar el ritmo único que va a ser la pionera en eso y eso es súper bonito como si pide verdad que yo quiero seguir haciendo música como que diferente no están calme en el mismo ritmo cuando empecé empecé haciendo música pop y de momento fui en el spanglish mezclando los dos hice esa transición a urbano y ahora estoy en urbano y estoy cantando completamente casi completamente en español pero no me quiero quedar ahí tampoco quiero seguir haciendo quiero también hacer algo de rock me gusta mucho el pop rock eso quiero seguir evolucionando si en algún momento quiero hacer una balada una depresión también la quiero hacer entiende yo siento que yo quiero hacer lo que siento mi corazón como viste que viste en un lugar que me aburro fácilmente y es por eso que me aburro fácilmente como que de hacer lo mismo y quiero cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y eso es parte también de la curiosidad una vez a mí me enseñaron una persona sin curiosidad no avanza mucho pero qué pasa cuando eres curioso muy curiosa hay que tener cuidado también con solo con ser un poquito dispersa porque por ejemplo que me pasa a mí una cosa la quiero después de otra quiero esa y no tiene nada que ver es así me dice ay nena tú lo quieres todo tú lo quieres todo pero yo siento que yo soy una persona y yo siento que esto no es bueno que soy una persona de cuando lo tengo como que ya ok next como que no lo aprecio como que es como que en lo full que lo quería me entiende yo lo quería tanto y cuando lo tengo es como que ok que es lo próximo y siento que es algo súper malo y algo que que yo debería arreglar en mí porque es como que aún no debe valorar lo que uno quiso tanto entiende pero nada también pienso que es algo que me ayuda a evolucionar y a seguir haciendo cosas diferentes y cambiando que bonito mira mira dice te voy a invitar a escuchar una de las canciones de dubai que es mintiéndonos y lo escuchas aquí en mi clack music para que seguimos mintiéndonos si siempre volviendo terminamos de noche y de día pensando no sé que me recuerda todavía yo tu manta y toda la mía todavía te pienso aunque por orgullo desaparento sé que sienten lo que siento yo no aguanto guardármelo en secreto pasan las horas y te extraño si digo que no pa me engaño trato de negarlo y me miento pero si tú no estás me hace daño el celular con el volumen puesto te bajo la almohada cuando me acuesto siempre fuiste mi predilecto aunque siempre fuimos dos por los puestos nuestro no se puede romper si no todo no tiene que volver me tienes noche en vela esperando a la hora de verte volver loca por volverte a ver pendiente a las notificaciones tercer te volviste necesario imborrable como la pintada esperando que tú pienses en mí que me llames si mi corazón está para ti no lo dañes que yo te necesito aquí no te tardes que yo muero por ganarte verte volver para que seguimos mintiéndonos si siempre huyendo terminamos de noche y de día pensando no sé que me recuerda todavía yo tu manta y toda la mía todavía te pienso aunque por orgullo desaparento sé que sientes lo mismo que siento yo no aguanto guardármelo en secreto bebé no vuelva a dejarme sola te necesito ver y mi corazón en el pecho se me quiere romper dime si me piensas así como yo te pienso también te amo aunque sea para escucharte que tú me haces bien en que siento naufragada no me harás sola tormentada como la tormenta en las olas me desespero así siempre que me dejas sola esperando por ti reloj de mano y cantando las olas esperando que tú pienses en mí que me llames si mi corazón está para ti no lo dañes hoy estamos escuchando esta canción antes no hace te gustó de dici si aquí el cambio que todo de la voz de la pista es completamente distinta la primera canción que escuchamos o sea aquí hubo un como a ver qué está pasando de otra persona que está cantando y sí algo me gustó mucho eh la voz aquí zona muy como relajada como me gustó eso como que te vas con el tema como en una ola muy así como tranqui de la pista me encantó mucho porque hace cambios como qué tont unitom cicatriz como brusco en momentos precisos entonces es como que vais muy relajando y y me encantó eso lo encontré espectacular y la voz muy suave muy dulce Es todo lo contrario en la primera Sí, a veces trato de No sé, depende del tema Yo me acoplo, ¿me entiendes? A como vaya el flow de la canción Pues me acoplo Pero se nota que Se nota que en esta canción su voz Proyecta como más desde el alma Y eso yo creo que Es lo que provoca esa tranquilidad Porque igual Siempre ya sea a través de un micrófono O de una pantalla, siempre hay que transmitir Pero provoca ese estado De relax De relajamiento como mencionabas, Daisy Que es muy bonito Y se nota que viene como una voz Del alma así como bien profunda ¿Podrías cantar un poquito a capela De esto, Dubái? Claro que sí Pasan las horas y te extraño Si digo que no, pues me engaño Trato de negar y me miento Pero si tú no estás me haces daño El celular con el volumen puesto Debajo de la almohada cuando no me acuesto Tú siempre fuiste mi predilecto Aunque siempre fuimos dos por los opuestos Lo metrón no se puede romper Si no tú no tienes que volver Me tienes noche en vela Esperando la hora de verte volver Ey, ey, loca por volverte a ver Pendiente de las notificaciones del cel Te volviste necesaria y morrable Como la pintada un papel Ey, qué voz Yo quería salir de esa curiosidad Si lograba transmitir Que es una cosa que siempre tenemos con Daisy Siempre todos cantan un poquito a capela Y de verdad Tiene los mismos tonos de la canción Fíjate eso Que era el mismo ritmo Aquí cantaste un poquito más rápido Pero el mismo tono de la voz Es el mismo que estabas escuchando la canción Y otra cosa bonita Otra cosa bonita Se nota que disfrutas Y yo creo que Una de las cosas más bonitas De cualquier arte Sea cantar, bailar Poemas Ahí leer un poquito como la de Daisy Que le gusta mucho Se nota y se proyecta Que le gusta Y eso es súper bonito O sea, tienes todo un camino De aquí para adelante Aparte igual tiene También estuve viendo Que tenías referentes chilenos Como Paloma Mami ¿Qué es lo que te gusta de ella? A mí me encanta A Paloma Mami Desde que Yo la empecé a seguir Cuando ella sacó Sus primeras canciones Not Steady Y No te enamores de mí Esas canciones Yo del principio Siempre me encantaron El flow de ella Siempre me encantó Me encanta Como que Y el mensaje que ella Siempre transmite Es como que Yo soy mujer independiente Yo no quiero novio Yo no estoy heartbroken Ni nada Como que yo soy yo Y yo me amo Y yo estoy bien rica ¿Me entiendes? Ese es el mensaje Que ella siempre Me encanta Y Y nada Y ahora que está Subiendo bien brutal Que está cantando Con Ricky Martin Y está ahora Haciendo muchas cosas Me De la vez Me hace muy feliz Porque yo siento Que soy yo No sé Me emociono Como si fuese yo Eso es bonito Tienes todo Un talento Y una persona Así las ganas O sea Sí Hay gente que tiene Como decía anteriormente Que tiene el talento Pero a veces No tampoco Tienes las ganas Y tú tienes Todas las ganas El flow Las voz Esa versatilidad Y de ir sumándote A lo que viene Que eso es lo bonito Y lo interesante Algo igual Agregando Y que siempre hemos hablado Con los artistas Que teníamos antes Era el tema De la zona de confort O sea Nosotros somos personas De progreso De ir cambiando Eso que tú dices Pucha me gusta algo Y de repente Como que me deja de gustar Es porque A veces Hay que ponerse Un poquito de meta Más complicada Para que dure Ese sabor Como de Uy lo necesito Ya cuando las cosas Ya resultan muy fáciles Para uno Sí o sí Es como juguete nuevo Un rato Y después lo bota Entonces colócate Metas más Como de visiones Más a largo plazo Y objetivo a corto plazo Para que así puedas Como tener algo a futuro Y que ya Esto sí o sí Lo voy a tener Y eso me va a motivar A futuro Ya Entonces ¿Qué pasa? Que las personas La mayoría Tienen el talento Como dice la Cata Pero Le da miedo salir De la zona de confort De la normalidad Que están viviendo Entonces uno No tiene que ser así Uno tiene que salir Disfrutar Vivir la experiencia Si te caes Te levanta Y sigue O sea Somos personas De reconstruir Nuestras vidas De nuevo Millones de veces Así que Eres chiquitita Tienes una cortada Todavía Un viaje Pero Te va a ir excelente En serio En el ámbito De la música Y va a ser Una grau Con la Cata Así como Oye Nosotras Hablamos Con ella Sí La que Te entiendo Mucho Porque Yo al principio Yo Cuando yo saqué Mi primera canción Yo no tenía Ningún tipo De seguidores Ni nada Yo tenía Mis amigos De seguidores ¿Me entiendes? No era como que Yo no era nadie Mi primera canción Es como que Y es como que Es bien Da mucho miedo Porque Tú no sabes Cómo va a reaccionar La gente Y yo siento que Por eso es que Mucha gente Con talento No No Sale a la luz ¿Me entiendes? Y no toman Esos chances Por el que dirán O que dirán Si yo me pongo eso O que dirán Si yo canto De este flow Que dirán Si yo cambio Ahora de estilo ¿Me entiendes? Y eso Aguanta mucha gente Pero Yo por lo menos Yo soy una persona Que yo piche A mí no me importa Lo que le diga la gente Yo soy bien Ah ok ¿Me entiendes? Y por eso Que hago siempre Lo que yo quiera Porque me la no me importa Pero A veces A veces le llega a uno Pero No tiene que seguir Sí Es que la gente Va a opinar Cuando te esté yendo Muy bien Y cuando esté en el suelo La gente siempre Va a opinar de ti Entonces mejor Que opines Cuando estás en lo alto Y si te cae No importa Esa caída que te diste Es un trampolín Va a seguir más arriba Y eso siempre Uno tiene que tener En la mente De progresar Y ojalá Es que los artistas También Que en todo el mundo Que tengan miedo A salir adelante Que lo hagan O sea Creo que Hay muchas voces Que nosotros Hemos entrevistado Que son voces Pero espectaculares Y que Les da un poquito De miedo salir Y ahí como que Tiran para adelante Sí, incluso No hemos dado cuenta Que muchos de los artistas En general Son más tímidos Son más introvertidos Porque están en un escenario Y cantan Proyectando Y después cuando te das cuenta En algo más íntimo Porque con la DC Siempre como que Tratamos de conversar Más íntimamente Como una conversación Como que fuera en un parque En una plaza Que es la idea Que todos nos sintamos Súper cómodos Y también sea un momento agradable Porque no sé Hay otros lugares Que tú vas Te sientas Que pasé por eso Un poquito Y te hacen preguntas Y tú estás incomoda Porque yo dices Pero es que yo no quiero hablar de esto Yo quiero hablar de De lo que yo quiero hacer Entonces como que Que uno se pone En aprietos Pero Se me fue Nosotros hemos dado La confianza Damos la confianza Que la gente Se sienta cómoda Agradable Y hablar lo que A veces hemos hablado Cinco temas Nada que ver Y así son En serio En serio Como que decimos Cuando estamos en la radio Decíamos ya El día de hoy Vamos a hablar Por ejemplo La tecnología ¿Por qué La gente tiene que salir? Y no sé Pues terminábamos hablando De otras anécdotas En la plaza De relaciones de pareja Relaciones de pareja Yo pienso que esas son Las mejores entrevistas Porque Uno ya conoce Por ejemplo Hay gente Tus fanáticos Ya conocen tu vida Como que Lo que tú has vivido Algunos Algunos hay que no saben Algunas cosas Pero Que hablen de esas cosas Solo que La gente quiere saber Como que Ella piensa de esto Que ella piensa de esto ¿Me entiendes? Y yo Por lo menos yo Si yo escucho A qué sé yo A Bonnie De yo no sé De sus relaciones Yo Oh my God Yo voy a estar ahí Como su música La voy a acabar Cada rato Que a eso Pero cosas así Como que son cosas Que yo Yo no soy parte De su vida Eso yo no sé Por ejemplo Una curiosidad Que yo siempre He querido preguntar Pero yo como Que lo encontraba Súper estúpido En verdad Que una vez lo vi Dije Ah voy a preguntar ¿Qué es lo que tomaste Desayuno el día de hoy Dubái? Siempre Siempre Ok Hoy Yo me iba a hacer Un Un Sandwich Con un huevito Frito O algo así Qué sé yo Un huevo Qué sé yo En el sándwich Y yo veo Y yo estoy buscando El sartén Que yo siempre uso Y va Y el sartén No está Qué sé yo Y yo vengo Y busco el fregador Y el sartén Está ahí Todo sucio ¿Quién usó Mi sartén? Y yo Y yo lo contemplé Tanto Y yo Le hago el sartén O me quedo Sin huevo Y yo Y yo Le iba a coger Le iba a lavar Y yo Yo no hice Ese reguero Yo no voy a limpiar Ese Y me lo hice Sin huevo Yo No sé Mi maíz Se molesta mucho Porque yo Y yo Y yo ¿Para qué? No puedo Yo no sé ¿Qué pasa? Hice una hueva Sartén ¿No entiendes? Pero Nada Hoy me he comido Un sándwich De jamón Y queso Y me dio Bueno Ya sabemos Ya sabemos Que mañana El sartén Va a estar limpio Y se va a hacer Huevo ¿De huevo está El huevo revuelto O el huevo entero? El huevo Envera me gustan los dos Pero El más fácil El entero Normal Yo diría Porque huevo Sí Envera Todos los tipos O sea En el hervido El frito ¿Es que se dice? El aplastado El frito No sé Ah, yo me hago Un omelette Bien buena gente Eso Ah, qué tipo Ah, el omelette A mí más saludable Sí Sí En verdad que Todos los tipos De huevo me gustan Y Dubái Hay una pregunta Así más invasiva Para los fans Que tú eres hermosa Una niña Tiene 17 años O así ¿Tienes algún pretendiente? ¿O estás completamente soltera? ¿Sin compromiso? Como me decías Que la ¿Cómo se llama la paloma? Mami Nunca no No Yo también le iba a preguntar eso Yo pensé que se la cantaba a alguien No, no, no No te amores de mí Que yo siempre he sido como A mí me gusta mucho ella Porque yo me identificaba mucho con ella Con lo que ella decía Que se yo Porque yo soy así Como que yo Los nenes O sea, el tema de los nenes Nunca ha sido un tema Como que súper Esto para mí Como que Ah, el novio Yo quiero tener un novio En una de las etapas Que todo el mundo de mi escuela Tenía novio Y yo era la única sin novio Porque yo lo veía tan inmaduro Y yo como que Porque ustedes tienen novio en quinto What the fuck En quinto Bueno, quizá el quinto Hay gente muy loca Hay gente muy loca Que se quiere arruinar la diante Pero Pero Vamos a Calm down Que se yo Pero No es más O sea Yo tengo Mis jebitos No, la verdad que no Yo estoy Yo estoy Enfocándome en la música Y trato de seguir Enfocándome en la música Sí, de hecho Hace poquito Hiciste otro tema Volviendo a la normalidad Esta canción La lanzó hace poquito La pude descargar de YouTube Así que para todos los seguidores De Dubái La pueden encontrar En su canal de YouTube Que es Dubái PR, ¿verdad? Sí, Dubái Con doida y de punto Pero si te sale el país Pues busca Dubái PR Es que a mí me pasó eso Bueno, vamos a escuchar Usen Lo escuchas aquí En Mi Clack Music Yo cruzaría los siete mares Exploraría todos los lugares Para ver entonces Con que tú me sales Lo nuestro es suerte Baby, no lo sales Llévate en el pecho Baby, no lo exhales Lo nuestro está muerto Sin signos vitales Dos polos opuestos No somos iguales Yo siempre estoy fuera Tú casi ni sales Escusa, usa Todo y todo y tú me usa Usa Toda la marca de mí Usa, usa Pa' mí la pierre Usa, usa Escusa, usa Todo y todo y tú me usa Usa Yo quiero mantenerlo nuestro Tú quieres por el mercado Escusa, usa Todo y todo y tú me usa Usa Toda la marca de mí Usa, usa Pa' mí la pierre Usa, usa Escusa, usa Todo y todo y tú me usa Usa Yo quiero mantenerlo nuestro Te doy todo y tú me usa Te doy todo y tú me usa Usa, usa Todo y todo y tú me usa Usa Usa, usa Usa Yo quiero mantenerlo nuestro No, 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 no. Me Davidности Y aunque me duele ver tu partida Mejor que te vayas para que me dejes sonar las heridas Escusa, usa, todo y todo y tú me usas, usa Tú eres más que de mi brusa, usa Pa' mí la piel es musa, usa Escusa, usa, todo y todo y tú me usas, usa Yo quiero mantener a los nuestros Tú quieres poner más que contigo Escusa, usa, todo y todo y tú me usas, usa Tú eres más que de mi brusa, usa Pa' mí la piel es musa, usa Escusa, usa, todo y tú me usas, usa Yo quiero mantener a los nuestros Tú quieres poner más que contigo Dubai, Infra Taz, Taz on the track We're from music Ahora esta canción fue como una mezcla de las dos anteriores De las dos, sí No sé si lo explico Con las pistas que eran como más movidas Y la voz como suave Como de tranquilidad, de paz Y como más tranquila O sea, fue como una mezcla Sí, pero me dio ganas de viajar Güey, ¿y este tema cuándo lo grabaste? Más o menos Este tema fue Creo que fue hace Fue como en junio Que ya yo había sacado la canción Y yo dije, yo quiero sacar una en junio Qué sé yo Y un amigo mío Que es súper amigo mío Y él también canta Está empezando a hacer la música Se llama Infra Él escribe Haga de rato Escribe un montón Es como un songwriting freak Wow Y él es un amigo mío Y me dijo Esta canción es para ti Qué sé yo Te escribí esta canción Y a mí me encantó Desde el principio Y él grabó la referencia Y yo rápido grabé después Y como se llama la canción Usa Yo quería sacarla el 4 de julio Porque USA ¿Me entiendes? El día de los Estados Unidos So Yo la quería sacar el 4 Aunque no tiene nada que ver Con Estados Unidos Ni nada Pero Y nada Fue súper rush Yo me acuerdo que el video Estábamos todavía grabando Todo más para el video Que salía el 4 El 3 El día antes Estábamos todavía grabando Cosas para el video Y Pero nada El que edita Lo editó súper rápido Y salió perfecto El día So Sí Quedó perfecto Sí A mí me gustó Yo vi el video Lo vi ayer Ayer vi el video Y me gustó mucho De hecho Me quedé dormida Como la 1 de la mañana Ayer Estaba escuchando música Y dije Ya me voy a ir a acostar Medio hora más Me puse a escuchar Es que soy muy curiosa Y me gusta saber mucho Y dice Uy qué rico Y como que quedé prendida Entonces después me decía Me quedé dormida Como a las 3 de la mañana La mamá Sí Pues el video Fue súper Fue súper divertido De grabar Yo dije Yo quiero algo así Súper Summer Summer vibes Yo quería algo En la playa En los ríos Y nada Y que haga Lo que O sea El director El que me grabó Que hiciera Lo que él quisiera Yo le dije Yo solo quiero En la playa El río Y con GoPro Y ya Y entonces después Ahí sacamos las ideas Y dónde lo queríamos hacer Y muchas de esas cosas Fueron improvisadas Como que Ay vamos a grabar esto Ay vamos a hacer esta toma ¿No entiendes? Y quedó súper bien Yo pienso que las cosas así Como Escontáneas Como inesperadas Salen mejor No sé Sí Ese es como Un marón mío Yo siempre digo Como que yo Siempre voy With the flow Como que A veces me dicen Nena No estás meliposa Para el examen Que sé yo Y yo Chicos no Eso Lo que Dios quiera Cuando era más chica Era así Uy Súper Sacaste el tema Y el video también O sea En corto tiempo Súper rápido Sí Fueron Antes de ese tema Saqué por ahora Y yo Tengo esta meta Que quiero sacar El tema mensual Quiero darle A los fanáticos Que tengan Que por ejemplo Que cuando tú Escuches en Spotify Tenga una variedad De música Porque no llevo Sacando Cada vez que Antes Cada vez que sacaba Una canción Y era como que Una canción Seis meses después Pues saqué otra Y la gente Siempre estaba como que ¿Cuándo vas a sacar Otra canción? Dubái Estoy perdida Y eso como que No me gusta Yo como que Yo no estoy perdida Yo voy para el estudio Y se lo voy a hacer No pierdes el tiempo Y he tenido Y como que Ok Esto es para En dos semanas Necesito estar redis En dos semanas Yo le digo a la gente Como que Ya O sea Lo grabé hoy Necesito estar redis En una semana Porque lo voy a sacar ya ¿Entiendes? Y esa presión Yo pienso que Funciona mejor Porque la gente No se queda Como que ¿Entiendes? En el limbo Con la canción Yo le digo Esto es para el mañana Necesito que me lo des mañana Ah Te gusta mandar Y ha funcionado Todos estos temas Han sido Súper rápidos Inesperados Y ha salido así Súper Como que Ok Ok Tranquila Te voy a terminar Es que No sé por qué La gente Actúa mejor Con presión Que algo A tiempo Es como Actívate Te quedan 10 minutos Para hacer esto Y lo haces En 10 minutos Es perfecto Sí En verdad Yo siento que Todos hacemos Yo hago eso Yo hago eso Yo soy guilty Porque yo como que Ah no Lo necesito por mañana Ah ok 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 Lo hago ahora Te hago tu presión Te dan 6 meses Para hacer algo Y tú 3 días antes Lo terminaste O sea Y no hiciste nada En los 6 meses Es como que Todo esto de este tiempo Y tú has jorado Al final Y Es cierto que Es una vagancia Como que Ay yo tengo 6 meses Para hacer eso Y lo terminas así Y por fin Todos hacemos esto Que dejamos como 3 días antes Es como la presión La sensación De sentir que Oye Tengo que hacer esto Y no lo estoy haciendo Sí Pero te dan tanto tiempo Y tú Yo siento que si te dan Un poquito de tiempo Tú lo haces rápido Pero si te dan Un montón de tiempo Ay no Sí Empieza la flojera No mañana Pasado Y ahora ¿Qué tienes listo Para fin de mes? Para fin de mes No viene nada Pero viene para agosto Viene algo So Ah ya Muy bien Todos los meses Quiero sacar algo Y algo diferente Un flow Diferente So Este mes No viene En agosto No viene nada Como fue en julio So Pero así como Así como Una exclusiva pequeña Así como ya Alguna colaboración Con Paloma Mami Ah no Un tipo de canciones Más o menos La melodía Cómo va Te dijo ahorita Que quería hacer Rock So Ay Vendrá Sí Es una foto así Interesante Ahí ver el cambio Ver la versatilidad Que puede tener ¿Y ópera? Ópera no 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 Tenemos que buscar La ópera Yo la hago Y ahora que En Puerto Rico Está un poquito más Dentro de todo En la normalidad Tienes eventos O Estudias Ahora mismo Abrieron los conciertos Yo quería ir al concierto De Raúl Alejandro Pero No No puedo ir No alcancé A conseguir las taquillas So No voy Pero Voy para el de La de Ocarrión Y al de Jovel y Plante Oh buenísima Por lo menos Han abierto Un montón de conciertos Han abierto Y a la misma vez Como que Mira Yo no tengo tantos chavos Yo no entiendo Que a ustedes les pasa Yo no soy millonaria Están comprando Conciertos Pero Los sacan Una semana sale del este Una semana sale del otro Y yo Mira We're a second Es que yo creo Que tanto encierro Todos ahí quieren cantar Yo estoy esperando Que empiece el nuevo evento acá Pero lo único que quiero Es salir Ya llevo dos años En su casa Quiero estar Yo soy Pero al menos yo A mí Yo no salgo mucho tampoco O sea Si salgo Pues con mis amigos Y qué sé yo Después de la escuela No entiendes Pero No es como que Así full Como que Ay Mi padre dice que sí Que yo soy Una nena de la casa Yo pienso que para mí Tengo que ver Netflix Todo el día Y voy al estudio Y estoy en mi casa Casi siempre Pero Hay veces que estoy Tanto tiempo encerrada Y yo digo No, es verdad Que tengo que salir Que tengo que hacer algo Y cuando empezó la cuarentena Eso fue Al principio me gustó Porque yo dije Diablo, no tengo casa Así que bueno Y después Se alargó Y se alargó Y se alargó Y se alargó Y yo no veía a nadie Y yo Qué horrible Que yo voy a hacer Con mi vida Yo no sabía Qué película ver Ya Porque ya Yo las había visto Todas No, sí Si uno Acá Ejemplo Yo la he pasado Por todo Estado anímico Y todo Y aparte Mira Yo te he contado Una confianza Pero Cuando pasó la pandemia A mí me habían pateado Pateado significa Que me habían terminado La relación Entonces Llegó soltera Sí Entonces Por un lado Fue como Una introspección Pero de amor propio Sí Fue genial Fue lo mejor Que me pasó Yo como que De repente digo Te odio pandemia Pero en un momento Te amo Porque me hice Una introspección Y te juro Que el amor propio Que ahora tengo Hacia mi persona Es lo máximo Yo no cambio Si la persona Que llegue Actualmente Llegar a mi vida Tiene que darme La misma paz Que me da la soledad Sí La misma compañía Que tú te das Yo también aprendí eso Me lo estás diciendo Y yo también aprendí Como que A estar sola ¿Me entiendes? Yo siempre he sido Una persona Como que estoy bien Con estar sola Como que no necesito Que alguien me acompañe A la esquina ¿Me entiendes? Me da igual Si voy sola Y en eso de la cuarentena He aprendido a amarme más Y a Como que yo misma A mi propia compañía A divertirme conmigo misma ¿Me entiendes? Y Y nada En verdad que Eso es lo mejor Que me ha dado La cuarentena Es súper entretenido Yo vivo sola Por ejemplo Yo vivo sola Y yo al inicio Porque yo estaba Trabajada afuera Estábamos en una radio Y después ¿Qué hago? No podía hacer radio No podía hacer nada Y tenía una interfaz Y un micrófono ¿Cómo se usaban Las dos cosas Con el computador? No tenía idea Y la cosa Viendo tutoriales Preguntándole a profes Que había tenido Con amigos Todos los días Se me ocurría algo nuevo Y ahora conecto Tres pantallas Tengo para grabar Tengo interfaz Mixer Es que tengo Todo un sistema acá Que tengo armado El cual grabo Tengo una pro Y de hecho Dije No Y eso La tecnología Ya Yo soy una pro En la computadora Antes yo como que Normal La usaba la computadora Para algunas cosas ¿Me entiendes? Y ahora Con eso de la tecnología Soy una pro Porque eso Para escuela Es lo único Que vas a usar Eso también En la tecnología Pues Ha ayudado Mucho Quizás Donde terminemos Con los robots Yo en la tecnología Aún sigo hacia atrás Porque solamente Me conecto a Zoom Para ver a mis pacientes Cuando tengo consultas Con ellos Y a veces presencial Cuando tengo que ir Al centro clínico Y es como lo único Pero Nada más Hasta ahí llega Mi Conocimiento De tecnología Y Dubái Pensando con el avance De la tecnología Que quizás Donde vamos a llegar Después Porque incluso Están los robots Sí ¿Dónde? ¿En qué se han Ah, disculpa ¿Qué dijiste? Que se escuchó cortado Un montón Esto de la tecnología La verdad que Que si no Fue por la escuela Así como que Homeschool Ahora que tenemos Que estar Homeschool Yo Pudiera Igual Con la tecnología O sea Ahora los niños Los adolescentes Usamos más el teléfono Y qué sé yo Y sabemos un montón Pero de computadora No sabía tanto Pero ya estoy aprendiendo Y por ejemplo Pensando en todo esto Lo que viene Con la tecnología Y Tienes una imaginación Muy grande Y todo lo llevas A la realidad ¿En qué proyecto nuevo Te ves haciendo Musicalmente? ¿Cómo así? ¿Qué dijiste? Perdón Se escuchó cortado ¿Dónde te ves? ¿En qué escenario? ¿Mezclando la tecnología? ¿Algo? ¿En algún escenario grande? Yo quisiera Como un escenario grande Que tú dirías Como que Así como ¡Wow! Quisiera cantar aquí En el Choliceo En Puerto Rico Es uno de los más grandes Así Es una meta En Viña Eh 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 No sé También Quisiera ir a España Ya no sé por qué ¡Ay! Como la Deisy La Deisy Prontamente se va Me encantaría Es como que Algo Un mundo como Nuevo Yo diría Porque algo Súper diferente No sé Siento que algo Una vibra Súper diferente Y que esa gente Escuche tu música Se sentiría bien brutal Y tú llegas Y que ellos canten tu música Súper brutal So Estaría a cantar Como que En España Y así Próximamente Ahí en el Festival De Viña Te lo imaginás Deisy ahí A la Dubai Y decir ¡Ah! Nosotros elegimos Iba a estar ahí Mira Ahí en el Paco Oye Pero con la Con la nueva alcaldesa Que salió Yo creo que sí puede ser Porque ella es como Más juvenil De traer artistas Muy Actuales No como la otra Que teníamos que traer Mucha gente Más 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 adulta Más Más adulta Para no decir así como Que no Pues Esta es la meta De verdad Que me encantaría Me encantaría Ir a Viña Y El Soliceo Es una Supamente grande Pero Sé que se va a dar Sí Siempre con trabajo Con perseverancia Y Siendo responsable Y con toda esta música Que tú dices Con todas las ganas Que tienes De ir subiendo música Y mezclando Y tú vas formando Además así Tu propio sello Porque hay que pasar Por varios estilos Para formarse Y decir Esto es lo mío Y ser reconocida Por mi voz Por mi estilo Por lo que yo hago Y eso creo que es impagable Es lo más bonito Que le puede pasar A un artista Sí Vas formando tu identidad Y tu equipo También de trabajo Con quien Con tanto tiempo Haciendo música Uno va Descubriendo Como que Cómo es la gente Y cómo es Qué tipo de persona Te gusta tener alrededor Qué tipo de ambiente Te gusta grabar más Y eso Mientras más tiempo va Más tiempo Yo siento que vas Como que Ajustándote mejor Y teniendo Como que Un bafeo Mejor Y gente Que está ahí Siempre Y va a estar ahí Siempre Lo mejor Para ti Y cuando ya Seas grande Pues vas a tener Ese baqueo Full Y va a ser mejor Porque hay gente Que crece de una Y no tiene un equipo De trabajo Que confían Y son así Close Y que saben 100% Que van a estar ahí Para el beneficio De ellos So Yo con este tiempo Que yo Que todavía estoy Creciendo todavía Y que voy Experimentando Con gente Diferente Pero siento Que me va bien Porque Porque puedo Formar mi baqueo De verdad Sí Qué bonito Algo Algo que quiero destacar De Dubai Que siento Que es súper madura Palada que tiene Que tiene muy claro Su objetivo Y muy claro Lo que ella quiere ser Y Y eso lo está Como un montón Porque actualmente Los jóvenes No están como En esa línea Como de saber Ya más o menos Lo que quieren En su vida Y a ti Se te nota La madurez Que tiene Tanto Interno Y externamente De proyectar Esa Como no Yo quiero hacer Esto Esto Y voy a probar Esto 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 Y de todo esto Voy a encontrar Mi identidad propia O sea Me encanta Como eres Y como te proyectas Muy segura De ti mismo Y que sí Es proyectándose De esa forma Porque así Uno llega Muy lejos En esta vida Por la seguridad De uno mismo Exacto Gracias Gracias Sí Hay que darle Con todo el power Con todo el flow Y seguir tu instinto Yo creo que No hay como el instinto Porque el alma Habla por sí sola Siempre Y el alma Muchas veces Te lleva a lugares Increíbles Tal como es la palabra Pero llega allá ¡Wow! Es como Incluso Una vez Me llevó a trabajar Con Plácido Domingo Puedo decir que Plácido Domingo Fue mi compañero de trabajo Traje en el Teatro Municipal De Santiago En una gira Que era un estreno mundial Que se estrenó En Estados Unidos Y luego Posteriormente acá Y en el casting Yo no canto Pero soy actriz Y fue un placer Yo al momento ahí Conocí el teatro Para un día De mi cumpleaños Y estaba así ¡Wow! ¿Dónde está? Y decía ¿Qué mejor regalo? Y estar frente a grande Y así como Por la vida Por más curiosa Que por el nombre Porque a veces Nunca sabía Con quién hablo Sino porque Que a veces Mucha gente proyecta Algo tan bonito Y es como Es muy rico Enriquecerse Con esa sabiduría Y de ir avanzando Creciendo Sin etiquetas Porque al final Cada una etiqueta Es como algo social Pero detrás De cada persona O sea De cada Sí, como lo decía Detrás de cada Hay una persona Entonces eso es lo importante El tema de la pandemia El tema de la pandemia El encierro La nostalgia Que sienta Al estar solo O de que se le murió Un familiar O que perdió el trabajo Millones de cosas Entonces Eso están proyectando Actualmente los teatros Las películas La música Cuando te llega A emocionarte Y actualmente La población En sí Mundial Está mucho más sensible Por lo mismo Porque ya está Agotada mentalmente Y cuando ya Tu racionamiento Disculpe Ser racional Ya no da para más Empieza El lado emocional Emocional Sí, estamos más sensibles Más como Ah, no me digas eso ¿Qué te dice? Cuando Ahora yo escucho canciones Así Súper cortaveras Y yo No ha pasado nada Cuando veo películas También Como tú dijiste La arte Algo que Que Remueve Muchos sentimientos Y Y Y te hace sentir Tantas cosas Viendo una película O Escuchando una canción O el tipo de tono Que tiene Una Una artista Cantando ¿Me entiendes? El tipo de tono El tipo del que Susurró ¿Me entiendes? Son cosas que Que Por más mínimo que sea Es arte Y eso Llena bien brutal Cuando yo voy a quien Dibujando Yo veo Wow Que brutal Yo me emociono Yo voy a dar rayos So El arte Llena mucho Y Lamentablemente No está bien valorado Como Considerado tal Como trabajo Considerado económicamente Yo creo que Ahí donde Socialmente Debería haber un cambio Aunque hay países Que tienen otro pensamiento Y el arte Es bien valorado Bien pagado Pero No todos los lugares Distinto Y yo creo que También hay que A veces Pensar en esa arista Porque sin el arte Sin eso Que no hace sentir Que no hace divertirnos O no hace viajar En el tiempo Porque la música También te hace viajar De momentos De recuerdos De emociones De tristeza Alegría Y es curioso Porque uno pone Si pones Todos los tipos De canciones Triste Alegre Y tú te pones Ya voy a escucharlas Por orden Y como ese viaje Por estado Así como Oh Es como De Spotify Estoy entre alegre Depresión De alegre Depresión Yo digo En la bañera Y yo Bueno Hoy quiero bailar Hoy quiero llorar En la bañera Vamos a ver Y pues Siempre tenemos que Coger uno diferente O pongo Camila Así Y así Enjoy O pongo Papón Siempre Aleatorio En la ducha Entonces estáis Como metal Ahí perreando Y debajo De la ducha Con el agua Y que el agua Te ayuda a llorar Más Es como Llora con el alma Yo soy muy racional Y yo la otra vez Yo dije Ya estoy Creo que estoy colapsando Porque Yo tengo dos perritos La mía es la Tota Que es una Pug Y mi hermano Está con el Toto Que era mío Pero se quedó él Y la otra Ellos son parejas Son esposos La cuestión Que empezaron a jugar Y se dieron un besito Y yo como Y tuvieron hijos Sí Y tuvieron hijitos Y hijas Y yo así como Y me emocioné Por eso Y dije No Estoy No están muy interesadas Entonces sí Fue un arte De perritos Que se hicieron cariño Y era como Sol y todo bonito Y corrían en el patio Con el pasto Y era como Todo muy lindo Entonces Ahí vi como un arte Como Como ellos Como ellos Se conectan Que estéis Como un amor puro No sé Sí que tú Y otro perrito Y otro perrito Van a estar enamorado Pero no No lo saben No lo saben Ellos no saben Si nosotros estamos enamorados Es como que ¿Quién sabe? Sabe si ellos Están enamorados No, ellos sí están enamorados Y ella sí Ella sí Ella llega un perro Y ella no No acepta Ningún perro Y llega acá Y le da besito En la boca Yo tengo videos Donde ella le da besos Ella lo ama Es su amor O sea Fue su Tuvo sus primeros perritos Con él Después la esterilicé Que era perrito más Y oye Juegan Y se dan besos Se regalonean Es como ver una pareja Me sacan Envidia a mí Y yo digo Oye mala onda Yo quiero Yo quiero esa relación Hoy nos está quedando Un poquito de tiempo Ya estamos Tenemos que terminar Está súper entretenida La conversación Que hemos hablado De todos Como siempre Porque nos salimos De la pauta Y Ni hablamos Las cosas de la pauta ¿Dubai? ¿Algo que quieras decir? ¿Algún mensaje A las personas Que nos puedan ver A través del canal De YouTube O Instagram? Puedes sociales Pues a ustedes Muchas gracias Por la entrevista De verdad Que me encantó Hablando de ustedes Me gusta charlar Mucho Y A todas las personas Que me están viendo Muchas gracias Por conectarse Y ver esta entrevista Pueden seguirme En Instagram Como Dubai PR En YouTube Dubai PR O Dubai Con dos i de punto Donde tú quieras En todas las plataformas digitales Y nada Venimos con Mucha música nueva Mucho contenido Esto tiene que estar pendiente Sí Sí que vamos a estar atentas Daisy ¿Algo que quieras decir Antes de despedirnos? Sí Mi Instagram Es psicóloga Daisy Flores Uy Se me olvidó mi Instagram Psicóloga Daisy Flores Es en mi Instagram Para cualquier consulta Terapia Hago Realizo terapia de pareja Realizo terapia individual De niño o adolescente Tengo costos accesibles Para las personas Obvio tema pandemia Y todo vía Zoom ¿Ya? Así que eso Me pueden contactar Por ese medio Y agregarme todo Así que eso Voy a agregar a Dubai Para que podamos estar en contacto Pero con mi Instagram Pero con mi Instagram privado Muchas gracias Dubai De verdad Por el darte el tiempo También Sé que estaba un poco cansada Así que por el tiempo De tener esta rica conversación Y así es que Muchas gracias Y esperamos verte pronto Nuevamente Nueva entrevista Y obviamente Llegando Sonando en todas las radios A nivel del mundo En el grande escenario Ahí te visualizo Te visualizo Dubai Grande escenario Proyección hacia arriba Así que con todo el power Con toda la energía del mundo Y vas a llegar lejos Así que sigue Con la misma constancia Y perseverancia Y tu cabecita Llena de ideas De creatividad Y a desarrollarla Y a concretar Porque todo en la vida Se puede Así que Chao a todos los que nos están viendo Así que Nos vemos El próximo fin de semana Chao Esto fue Mi Clack Music Cada fin de semana Conocemos eso Donde detrás Siempre hay una historia Esto fue Mi Clack Music Con Catabalas